Música 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 Un espacio, un ambiente, un fuego, deseado el que nos abraza. Y que no juramos tanto, ni la muerte nos separa. Que quiero, que canto, que amo, pero hoy vamos a cantar a todos juntos. Cuéntanos, 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 cuéntanos. Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad. Dime al oído que quieres llorar 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 de felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!